Hola hola como maníacos como están bienvenidos a un nuevo vídeo les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para que les llegue Hola chicos y bienvenidos a un nuevo avance como ustedes saben milan tiene mucho orgullo y el hecho de que laura lo haga ya rechazado y haya jugado con él va a tener una mala pasada Les contaré más adelante de qué se trata Por otro lado la mamá de juanes le pedirá a luisa si le puede tomar unas fotos y es que ella desde que la conoció Ha quedado intrigada con su belleza y su forma peculiar de ser Entonces va a aprovechar este momento para pedirle tomar unas fotos también se las mostrará a juanes a lo cual él quedará muy asombrado con esas fotos falta ver qué le dirá y si esto hará que nuevamente tome la iniciativa de ir a buscarla Ustedes qué piensan Es que sí luisa realmente es muy bonita y ha dejado ver esta belleza y simpatía a juanes Y aunque ella diga que no lo quiere evidentemente en el fondo todavía lo ama Todavía no entiendo y ustedes me dirán por qué es tan difícil para juanes contarle la verdad a luisa Es decir decirle que realmente su amiga no es su amiga es decir no es su amiga no es su novia y ella incluso es lesbiana Pero bueno por otro lado también vamos a tener esta guerra entre los dos hijos del señor roldán Y es que bueno como ustedes saben este señor le declaró la guerra a su sobrino Y ella va a hacer todo lo posible para que su hijo tenga el lugar que se merece Aunque esto implique echar al agua a su sobrina Que sí ella está amenazando a su hermano de decirle al papá que Vivian intentó acabar con la vida de una de las amigas de juanes También es algo que no nos podemos perder Por otro lado el amor que les mencioné entre Milán y Laura está cuestionándose Y es que ella jugó con él y trató de tirárselas de viva Pero él es más vivo y aprovechó esta situación para ir a la casa directamente de ella y hacerle un robo Si ella, bueno él irá a robarle a ella todas las pertenencias Esto un poco en venganza por todo lo que ella le dijo y le hizo Y él parecía que creía en el amor pero bastante bastante Laura está en son de venganza Y de vengarse de sus padres y esto le ha costado Déjenme ustedes saber qué piensan de esta novela Cómo les ha parecido estas cuatro primeras semanas Y evidentemente qué pasará para la próxima semana Qué pasará con Vivian si realmente va a ir a un centro de salud mental Aunque ya sabemos que no Pero bueno todo esto está en tela de juicio Sin más preámbulos nos vemos en otro video